¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues bueno, ya sabéis, ya me conocéis muchos ya como soy Y es que no puedo dejar pasar alguna de estas, ¿no? También mencionar que está el Artwork 5, también está en activo Pero bueno, yo por tema de cómo está montado el concurso Me gusta un poco más este de Artstation porque está montado más visual, digamos O sea, el otro es un foro como entendemos por foro Y este es un poco un concurso más visual Porque tú entras en el concurso y puedes ver visualmente a todos ya las miniaturas y tal En el otro es más como un foro, ¿no? Y no... cuando he tenido que elegir he dicho Bueno, este me gusta más en cómo está preparada la página para el concurso Y además que luego la temática La temática me gusta bastante esta, ¿no? Que es la temática Alien O sea... Deciros también un pequeño resumen de lo que hay que hacer Que simplemente tenemos que hacer un personaje, ¿vale? En tiempo real, o sea, para videojuegos Vamos a entrar aquí ya en Challenge, aquí arriba, ¿vale? Como estáis viendo ahí en la pantalla Entramos en Challenge Y aquí los cuatro de arriba son el Challenge de Concept Que ya se ha terminado, ¿vale? Este se ha terminado ya Y ahora están los de 3D Entonces podéis participar tanto en Real Time Que es tiempo real, o sea, para videojuegos, digamos Con motores de tiempo real Como puede ser Unreal Como puede ser Marmoset, ¿vale? Luego este es de Rendered Que es para películas O sea, aquí podemos usar composiciones Posprocesados Me refiero a posprocesados En cuanto a imagen Podemos usar motores de Render Como Arnold, V-Ray, lo que sea, ¿no? Podemos usar otros tipos de motores Podemos meter más geometría Texturas Podemos meter, bueno, todas texturas que queramos, ¿no? Porque ya sabéis que las películas Entre comillas no tienen limitación, ¿no? En cuanto a crear personajes o escenarios Lo que sea En cambio en los videojuegos En un conjunto de tiempo real Pues siempre hay que limitarlo Hay que intentar optimizar todo, ¿no? Entonces, pues bueno Eso Luego tenemos aquí Game Environment, ¿vale? Level Art Que esto es simplemente Para los que os gusta hacer Environments O sea, terrenos, digamos Terrenos o niveles, ¿vale? Y luego está el de Pro, ¿vale? Eh, yo voy a ver un poquito Que hay en todos lados Pero yo, yo personalmente Voy a participar en el de Real Time ¿Vale? Que es el de videojuegos, digamos Entonces, vamos a ver un poquito Qué concepts hay Para ver qué elegimos Y eso es básicamente Si os gusta hacer props Hacer props O sea, me refiero a hacer Este concurso de aquí, ¿vale? El de los props Si os gusta el Environment Hacer el concurso de Environment Si os gusta más El tema películas Postprocesados Estos tipos de render Como Arnold Tal Pues podéis hacer aquí O Kisho O todo lo que sea, ¿no? Podéis hacerlo aquí Y si es tiempo real Pues con un Real Con Marmoset O motores similares O Unity, por ejemplo Pues entráis aquí, ¿no? O sea, es un poco A modo de resumen, ¿no? Entonces, cada uno Tiene su concurso Pues la cosa es que Participemos, ¿no? Yo, por lo menos Vengo a participar, ¿no? Eh... Peña Cabello ¿Qué tal estás? Qué interesante Lástima que tengan Los exámenes de febrero A la vuelta a la esquina Sí, yo también tengo Mil cosas Pero bueno, voy a intentar Voy a intentar Veremos Pero voy a intentar Eh... Conseguir acabar ¿Vale? Se termina la fecha De 3 de Marzo O sea, que hay tiempo O sea, bueno Hay mucho trabajo Pero me refiero a que Hay tiempo, ¿no? Entonces igual Con los fines de semana Con algunas horas por la noche Tal, tal, tal Un poco así Eh... Pues a ver si conseguimos terminar, ¿no? Eh... Lextair, ¿qué tal estás? Muy buenas Pues eso Un poquito ese es el resumen ¿No? O sea, que va a haber un concurso Bueno, hay dos en activo Yo voy a participar en este ¿No? Eh... Entonces hay cuatro categorías Podéis elegir la que queráis Yo voy a estar en este de aquí En real time ¿Vale? Y... Y eso Tenéis que coger un concept De estos O bien Vosotros inventaros Uno propio ¿Vale? Yo voy a coger Porque al final Eh... Lo bonito de esto Es que vosotros Cuando vayáis a trabajar En una empresa ¿Vale? Eh... Os van a dar un concept Y vais a tener que recrearlo En 3D ¿No? Entonces es como si estuvieseis En un trabajo real O sea, este concurso También es como para Para hacer como Una simulación de trabajo real ¿No? Digamos Tienes un deadline Un... Un... Eh... Está guay ¿No? Eh... Entonces, dicho un poco La introducción Que es lo que venía A explicar aquí Eh... Por cierto Bueno, a ver Que esto siempre lo tengo Que decir en todos los vídeos ¿Vale? Eh... No hay nada de promoción Por detrás de esto ¿Vale? O sea, que digo Que alguno igual Joder, ¿Cómo le pagaste? Ojalá Me pagase Pero... Pero no No hay... Si os traigo esto Porque creo que es interesante Para vosotros Y... Y bueno, para mí Que yo también me divierto Haciendo estas ruedas Así que tampoco Por eso participo No es por otra cosa Eh... 3 de marzo ¡Qué tentador! Sí, es... Hay tiempo Hay tiempo Y... Pero bueno Son dos meses Tampoco es... Eh... No es mucho, mucho, mucho Pero bueno Está bien Bueno, recién me despierto ¿Estás bien? ¿Qué ha dicho? ¿Qué tal estás? Sí, joder Pues genial, genial Aquí andamos Ah, y por cierto Por cierto, por cierto Que no he dicho Joder, que es lo primero Que quería decir Que empieza mañana ¿Vale? Por eso hago el directo hoy 7 de January O sea, de enero Que... Que esto Que empieza El 7, o sea, mañana Y... El 3 de marzo Se termina ¿Vale? Entonces, yo voy a entrar En mi... En mi categoría Character design ¿Vale? Que estos character designs Valdrían tanto para los de film Como para los de real time ¿Vale? Eh... Y vamos a ver un poquito Lo que hay, ¿no? Un poco visualizar Coger un poco los... Los más interesantes Los que más me gusten Y al final elegir El que más me convence ¿No? Aunque hay uno que hay Que tengo casi seguro Que voy a coger Pero bueno Voy a darle una vueltita más Aquí en directo Y bueno A ver qué elegimos Y también dais vuestra opinión A ver si os mola alguno O igual os animáis con alguno Veis a uno guapo ahí Y decís Joder, qué guapo, ¿no? Yo me creé en mi cuenta artesina Hace poco Si me buscas por... Aparezco Sí, pues... Eh... Ya... Si eso, poned por favor Los links Si queréis O sea, que la gente entre y tal Poned los links Por los comentarios Y así, pues la gente Interactúa también Con las redes sociales vuestras O sea, no hay... No hay ni un problema Eh... Pues nada Vamos a ir para aquí Vamos a ir para aquí Vamos a ver Submissions ¿Vale? Voy a empezar por los populares ¿Vale? Que son supuestamente... Bueno, a ver Una cosa que hay que decir Que los populares No siempre son Eh... Los diseños que más Te pueden gustar Una cosa es la ejecución Seguramente los que más likes tengan Digo seguramente Porque no en toda la... No se aplica siempre La misma regla Pero... Digamos que la ejecución Sí que puede ser mejor Que los que tengan menos likes Pero eso no quiere decir Que el diseño de los bichos Sea mejor, ¿no? O sea, que... Que pueda haber uno Que igual ejecute De peor manera, digamos Pero el diseño te mole más Entonces... Eh... Mirar tanto los que tienen muchos likes Como los que tienen menos Porque seguramente igual habrá una... A una cosita que... Que os mueve No quería poner el link sin permiso Nada, hombre Ponedlo, ponedlo Pongo el mío No es mucho Pero bueno Eso es, ponedlo por ahí Si queréis más de uno Y así Entre los que estáis por aquí Interactuáis un poquito Y tal Y entráis Y os dais amorcito Y eso, ¿vale? No hay problema Vamos a empezar ya Porque hay muchos Vamos... Es que hay muchos, muchos, muchos Así que vamos a empezar ya Eh... Vamos a empezar con la primera fila, ¿vale? Yo voy elegiendo Y voy dejando como aparte Los que... Los que me gusten Vamos a ver si os gusta alguno ahí Y decir, eh, ahí Eh... Ese me mola un huevo Vale Eh... En principio este... Este estilo, ¿vale? Que tiene este... Este señor Rafael ¿Vale? No es... No es un estilo Que... Que sea... Que se adapte al mío ¿Vale? No es... No digo que... Cuidado Cuando digo estilo Eh... No quiere decir que esté mal Ni bien, eh Digo que... Que yo, por ejemplo Por poner un ejemplo Si a ti te gusta hacer cangrejos Cartoon Y a mí me gusta hacer superhéroes Evidentemente no tenemos el mismo estilo de... De... De escultura O de arte, ¿no? Digamos Entonces, simplemente es eso Que los estilos chocan igual Y... Que aunque está muy guapo Mira, por ejemplo Este está muy, muy guapo O sea, este... Este de aquí Mola un montonazo ¿Sabes? El cráneo ese Con un montón O sea, me molaría mucho Este... Este me mola bastante, eh O sea, este me mola bastante Lo que pasa es que luego igual Está un poco cargado Esta parte de aquí Esta parte de aquí Está un poquito cargada Pero lo que es el personaje Mola mucho Mola bastante Y esta cabeza aquí Mola mucho, eh Mola bastante Eh... ¿Qué tal Iker? Cuando para render y no real ¿Qué...? Vale Simplemente Cuando pone render Y... Eh... Tiempo real Eh... Simplemente es que Tiempo real es Unity Unreal Y... Y... Marmoset, digamos, ¿no? Eh... Geometría limitada O sea, geometría Una retopo baja Digamos Y texturas Tampoco No muy descabelladas Por ejemplo, pues Eh... Dos sets de 4K O tres sets de 4K Pero... Pero ya está, ¿no? Lo que sea un personaje De videojuegos, digamos, ¿no? De... De hoy en día Eh... Si es render sin más Es como... Es... Es como cine, ¿no? Y en cine, pues Puedes meter texturas 32K O 16K Eh... Puedes meter los sets Que quieras de UVs Eh... Puedes... Puedes hacer posprocesados En Photoshop Eh... El render se puede hacer En Arnold En Keyshot En Vray O lo que sea Donde quieras O sea Digamos que entre comillas ¿Vale? Entre muchas comillas Se pueden hacer las trampas Que queramos No son trampas Pero para que me entendáis Porque en videojuegos No se puede utilizar nada Esto Es como... En videojuegos Esto sería hacer trampa, ¿no? Pues eso A trampa le llamo Para que nos entendamos a eso Pues hacer posprocesados Y cosas de estas, ¿vale? O sea, posprocesados Fuera del motor de render Uno hacer en Maya, por ejemplo Y el otro en un Real Mario Sí, eso es Eso es, sí Eso es En esto En resumen, sí Eso es Ya te sigo Perfecto Ahí Javicho También está poniendo Eh... Perfecto Ahí, ahí Andar Visitaos unos a otros Y hacer comunidad ahí Entre vosotros Eso siempre es bonito Entonces Fijaros Este también mola mucho Es un estilo muy alien ¿Sabes? Muy... Eh... Sí, muy alien O sea, las naves de alien O el mismo... Eh... Xenomorfo y todo O sea Es... Es... Ese tipo de piel, ¿no? Sobre todo en este de aquí Es... Sí, es como son estructuras Más abstractas Más... Eh... No sé cómo definirlo No sé si... Si... Los colores también son muy... Muy eco Eh... ¿Cómo se llaman estos juegos? The Shadow of the Colossus Y así Es la paleta de colores También utilizan mucho Desaturados Eh... Ya veis Son monstruos muy, muy extraños ¿No? Son muy... Este mola Este mola Pero me gusta siempre Me llama más la parte Donde está más Eh... La anatomía O armaduras O así, ¿sabes? Esta parte superior Esta parte recargada Igual me llama menos a mí A mí como... Como escultor Me refiero, eh No estoy hablando de ejecución, eh Porque yo No voy a dar Ni una lección En dibujo a nadie O sea, me refiero que Eso es otro... Otro... Otro campo artístico Digamos Y eso Ahí no me meto Simplemente hablo de De lo que es la... El modelo, ¿no? Este también Estuve hablando el otro día Con unos alumnos De este que... Que había uno que... Que iba a hacer Eh... Este mola mucho Este también mola mucho O sea... Este puede ganar mucho Con todos los dientes Las uñas, tal O sea, puede ganar mucho Pero me pasa un poco lo mismo Que me gusta mucho La parte superior Y la inferior ¡Ni! Me queda ahí un poco... Bueno, bueno No es uno de los que... Yo elegiría por... Me refiero a estilo Vamos a ver un poquito por aquí Bueno, este... Este estuve barajando Este me mola bastante Es casi como estilizado Voy a abrir este, eh A abrir en una pestaña nueva Ahí Este lo vamos a dejar por aquí Guardado Este también me molaba Este también me molaba Pero... Pero, 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 pero Es que tiene cosas buenas y malas No, o sea El diseño me gusta mucho Luego las... Las bandas que tienen Pueden dar mucho dinamismo Al modelo ¿Sabes? Esas curvas que crea Pueden dar mucho dinamismo Al modelo Vamos... Vamos a guardarlo Para la siguiente fase Por si acaso Este... No, más... Me gustan más humanos Este lo haría Este lo haría Este mola también bastante Pero... Uf, es que, joder Es que, mira Por ejemplo, este artista El estilo es más Lo que me mola a mí Y se nota ya En cualquiera de sus diseños Ya me capta mucho la atención ¿No? Hubiese preferido Props de real time también Que los... No lo he hecho nunca Ah, pero los props son En real time A ver, un momento O sea No son en real time Los props Vamos a ver Es verdad Es verdad Bo, puedes hacer una cosa Iker, si te apetece E-Ray tampoco No es real time E-Ray Me refiero a los de esto A... A los substance Entonces Puedes hacer la textura En substance Y sacar en e-Ray El render Y sale... Sale muy guay O sea, sale muy guay Thundercut Mola mucho Sí, 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 sí O sea Mola muchísimo Es que a mí Por lo menos Los diseños de estos Me gustan muchísimo El tipo de anatomía Más super heroica O sea, me refiero Más músculos marcados No sé qué Ya sabéis Un poco ya Se acerca un poco A lo que... Este también mola No es mi rollo Pero mola mucho también Esas formas redondas Más como Flabber Como si fueran aliens De, no sé De Men in Black No sé, mola mucho Mola mucho Me gusta mucho Este también Joder, es que también mola Pero... Pero voy a... Voy a... Preferir hacer algo Con cierta estructura anatómica Yo creo Este también mola muchísimo Este... De hecho hay uno que también Uno de mis alumnos Que seguramente lo vaya a hacer este Buah, este bicho es bestial O sea, fijaros el tamaño de la cabeza Qué guapo queda Lo grande que es Es... Mola mucho Pero bueno Vamos a ir elegiendo poco a poco Es que no puedo elegir todo Si no voy a tener unas dudas Que... Que... Que yo qué sé qué Este también estuve barajando Pero... Pero... Buah, este también me mola muchísimo Joder, es que hay muchísimos Este también me gusta mucho En cuanto estilo Me gusta muchísimo En la elección de colores También me gusta mucho Joder, es que es jodido, eh Es jodido No os creáis que elegir aquí Es fácil, eh Y aquí lo bueno es que bueno Como comparto con vosotros Pues podéis ver también De paso Y a ver si os gusta alguno, ¿no? Este mola mucho Este me recuerda mucho al... Al... Joder El de Resident Evil 4 ¿Cómo se llamaba? Que cada vez que abría la... La chaqueta para vender De cosas, tío Eh... En inglés te decía No sé qué Stranger Eh... Eh... ¿Cómo era? Joder El buhonero Sí, pero tenía... Eso Tenía otro nombre Yo recuerdo otro nombre He oído el buhonero, eh Pero... Pero... Pero no sé si era eso Me suena el buhonero Pero me parece que era otro nombre El que tengo en la cabeza ¿Qué frase decía en castellano? Y en inglés Decía una frase No me acuerdo qué veo A ver cómo ando de tiempo estos días Pero si... Hay un substan y fuera Sí, hombre El substan es lo más fácil de todos O sea... Haces el prop Texturizas Y ahí mismo tienes el render, ¿no? Eso es lo más... Lo más fácil de todo, ¿no? Mira, qué guapo este bicho O sea, está súper guapo Fijaros los colores Qué guapo O sea, cómo cambia de... De ese azul más marino a... 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 Bueno, no sé El color este ¿Cómo se llama? Bueno, azul Azul marino Azul Luego mete ahí los amarillos Los tonos más... Más morados Rosas Mola mucho Mola mucho Cómo mezcla los colores Este también me mola mucho Es que los cuatro brazos Me gusta mucho Y cómo tiene la parte mecánica Es que está increíble Eh... Eso Welcome Stranger Sí, 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 sí Sí Además te decía con un... Con un tono ahí Welcome Stranger Ahí te decía Joder Joder Qué gran juego Qué gran juego Joder, ya veis Es que este también Dios Es que hay muchos, tío Porque lo tengo ya visto Un poco todos Pero si no estaría eligiendo Cada uno de ellos, ¿eh? Porque tengo un poco este Mira qué guapo ahí Ese con otros cuatro brazos A este le gustan los cuatro brazos, ¿eh? Bueno, o cuatro tentáculos Que es lo mismo, ¿no? Pero le gustan los cuatro brazos, ¿eh? Mira qué guapo Qué bonicos Va, están guays Pero vamos a... Vamos a pasar Estos son más pequeñitos Este estilo igual no cuaja tanto con... Esta boca me recuerda siempre A Stashy Troopers, tío Esta boca de aquí Me... Me recuerda siempre a eso Estos no cuajan tanto con... Con mi estilo No, estos... Estos no... No son tanto mi estilo Vamos a pasar a la segunda fila Vamos a ver un poquito Vale... La ejecución es brutal ¿Vale? Lo que pasa es que es muy hard surface O sea, me refiero Son muy máquinas Y tampoco... Este me recuerda Al de Mandalorian Al de la segunda temporada El gusano ese Esto ya me mola más Esta tía me mola mucho Esta de aquí me mola muchísimo Este también O sea, tiene un rollo así como... De pasota Bastante, bastante interesante O sea, bastante interesante Este me mola Este es un tipo diva, ¿sabes? Que mola mucho, tío El robot ahí con el... Joder, es que me mola mucho Mola mucho esto Mola muchísimo Esta tía también Lo que pasa que... Bueno, aquí... Habría que investigar mucho El tema de materiales Translúcidos Con... En un real y tal Para dar este... Este toque como transparente y tal Y no... No me... No tengo tiempo Ni tampoco me apetece Dedicar... O sea, quitar tiempo De la escultura Para dedicar ahora mismo A los materiales Con lo que vamos a elegir Por ahora Este mola De hecho, este lo voy a elegir Este me gusta Este me gusta Aquí está la tía Vale, y estos son los anteriores Vale Vale Este está guay también El tema de esta tía También está muy bien Este 6 pezones También está guay Con la calavera ahí Son diseños más sencillitos O sea, si no tienes tanto tiempo Está... Está... Son más sencillitos Los diseños Pero luego también En tema colores Te deja bastante abierto El poder meter colores Y exagerar un poco Esos colores, ¿no? Eso está... Eso está bien, ¿no? Aquí son tonos más blancos Blanquecinos Old Papa Old Papa Estos molan mucho, tío O sea, estos Molan muchísimo Vale, pues Cogemos Nick Furry ponía Nick Furry, chaval ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande, chaval! ¡Qué grande, tú! El Tony Sart este ¡Ah, el Tony Sart! Si este es el puto amo, chaval Si este es el puto amo Este es... Vamos El Tony Sart este Este es muy bueno Nick Furry, chaval ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver aquí ¿Qué más tenemos? Estos me molan un montonazo, tío Porque ahí son como Todo tochos ¿Sabes? Y de repente Tienen dos ojitos ahí Súper pequeños Ahí Son como aquí Un tipo némesis ¿Sabes? Aquí como todo bestia Luego el cuerpo tiene Mujer así Muy delgadito Muy no sé qué Y de repente la cara Es como súper ¡Ay! Súper cuqui Ahí, ¿sabes? Estos también molan Son diseños raros Muy orgánicos Como los de Warframe Sí, eso es Sí, un rollo Warframe, sí Molan bastante, ¿eh? Molan bastante Esta también lo mismo Contrasta mucho Lo que es El tamaño de sus De sus cuerpos O de sus armaduras O lo que sea Con Con luego la La suavidad que tiene la cara, ¿no? Como que Que es súper Súper adorable la cara, ¿no? De esta chica también Es como ¡Ay! O sea, te aplastaría la cara O sea, aplastar Me refiero a Aplastar en plan cariñoso No No aplastar con la pierna Ahí esta Esta cosa también Muy heavy Esto es como un tipo No sé Diglett Extraño ¿Ves? Es que es como Como Son como adorables ¿Sabes? Es como En primera instancia Ves y dices Hostia, este es un bicho No sé qué Pero luego le ves la carita ahí Y es como ¡Uff! Mira qué carita ¿Sabes? Lo mismo, mira Lo mismo, ¿sabes? ¿Ves? La carita ahí Y contrasta mucho La cara con el cuerpo ¿Veis? Mira la carita Con los dos ojos y tal Le gusta mucho ese rollo, ¿eh? O sea, le gusta muchísimo ese rollo Y aquí lo mismo O sea, es como una cara de dinosaurio Lo que sea Pero los ojos súper sencillos Súper Eh... Mola mucho el contraste Mola mucho el contraste Mola mucho el contraste Vale, vamos a ver Las siguientes tres Vamos a Seguir con esto Aquí me mola mucho este O sea, este me mola un montonazo ¿Vale? Aquí con los emisivos Con la bestia Y con los orcos Con los dientes Eh... Apoyando la mano en el suelo Eh... Este me mola mucho Mucho, mucho, mucho Este también Me gustan mucho estos Aunque no son... No es mi estilo Me gustan mucho Eh... No están ni demasiado recargado Ni... Es demasiado sencillo Es... Es como... Muy, muy, muy... Están como en el punto justo Y este es lo mismo ¿Sabes? No es mi rollo Pero... Pero... Me gusta mucho Y el tema de colores Como resaltan Fijaros los amarillos Como... Como resaltan ¿No? Como si fuera el lazo La verdad de Wonder Woman Cuando se pone así como emisivo ¿No? Y me gusta mucho ese rollo Porque... En todos casi Mira, fijaros que... Que estilizado está ¿No? Es que es... Es un rollo súper peculiar Mira, fijaros ¿Sabes? Incluso aquí igual le pondría algún emisivo Es que... Estos colores me pegan con emisivos No sé Me... Me gusta mucho Con emisivos ¿No? Es el brutal Estalban ¿Qué tal? ¿Cuál dices? Supongo que este o este ¿No? Decías cuando me parece que has puesto Comentario por aquí Cuando estaba con estos Mira, fijaros Este también es... Es extraño ¿Sabes? Pero... Pero es que todos son como emisivos El orco Sí, el orco es bestial O sea, tiene una fuerza El orco ¿Veis? Todos son... Todos son emisivos ¿Sabes? Lo morado como emite Es como... El cuerpo es como desaturado Un verde Bueno, aquí es como... Digamos como... Un toque de bosque Selva Antiguo, digamos Y de repente el morado fuerte ¿No? Entonces... Es la leche Es como tu presentación Ese tipo de fondo Ah, sí, es verdad Las... Las esto Las... Las orbes estas Que... Que están dando vueltas Sí, es una presentación Bueno Sencillita De poner orbes y tal Sí, sí No me había dado cuenta La verdad Sí, sí, es verdad De hecho Ah, no, no No es la misma Pensaba que era el mismo fondo Sí, sí Ha puesto El mismo rollo, sí Ha cambiado de color El fondo O sea, los... Los puntitos Pero sí Es el mismo rollo De presentación Sí Aquí fijaros Como una especie De cazulo ahí Como... Como mago Un mago O sea, es... Mira, fijaros Aquí detrás Como tiene Pergaminos ¿No? O sea, qué guapo ¿No? O sea, es... Es la leche ¿No? O sea, es... Muy buen diseño O sea, muy guapo Y luego fijaros Como emite verde ¿Sabes? Fijaros como... Como... Como mezcla los colores ¿Eh? El morado con el... El rosa Con el... Eh... Un poco echando para verdes Desaturados Luego más saturados Eh... Aquí donde emite luz Y joder Es que... Este... Es que yo soy muy fan De emisivos ¿No? Este, por ejemplo Este es bestial O sea, fijaros ahí El... El toro, ¿Sabes? Con... Con todos los emisivos Ahí... Además, me gusta mucho Este tono rojizo Con el... Eh... Naranja Ahí emisivo ¿No? Me gusta mucho El rollo ese Este es súper mono O sea, este me gusta Ya tiene mascota Este me gusta Este me gusta Me cae bien Y ya veis Es que aquí hay un montón Que cogería, ¿Eh? Voy a coger el... El fuerte este El orco este Pero... Pero vamos Por... Por elección Por no coger casi todos Porque... Uff Y este Este de aquí Es el que Más me llama Este de aquí Me mola un montonazo Eso sí Me gustaría Hacerle un render Diferente a lo que tiene aquí O sea, darle un toque personal Al... Al modelo este Darle un toquecito personal Y también meter emisivos Un poco Me apetece meter emisivos No sé No me digáis por qué Pero me apetece meter emisivos Y... Y me gustaría meter algún emisivo No sé En... En... En la parte roja Me refiero, ¿Eh? Como si fueran venas O la piel O alguna movida Este... Este es el que más Voy a ponerlo en el primero Porque... Este es el que más Tengo ahí Que voy a pillar O sea, casi seguro, ¿No? Este es más insecto Este también mola mucho, tío Este mola mucho, tío Este mola muchísimo Mola mucho este Mola mucho ¿Qué tal, Kelfiar? Muy buenas Jejeje Es que este es... Joder Es que tiene diseños buenísimos, ¿Eh? Vamos a coger este también Fijaros que guapo, tío Con los peces ahí Con todo Joder Es que los troncos La madera Es... Mira, los críos ahí Es que... Es que... Cuando, digamos, conectas con un estilo De alguien, ¿Sabes? De un concept artist O de alguien en concreto Es que... Te llaman mucho, ¿No? Sus trabajos, ¿No? Sea lo que sea, ¿No? O sea... Y da igual a veces que sean Yo que sé Sirenas, mujeres Por aquí Un robot O un insecto O un demonio O lo que sea, ¿No? Eh... Pero... El estilo, ¿Sabes? Es como que te llama Conectas con el estilo, ¿No? Este... Este mola mucho también Este mola mucho Le pondría también emisivos En lo rojo Me pide emisivos No sé por qué Estoy hoy de emisivos No sé Este no me llama tanto Este no... No me llama tanto Este tampoco Es que igual los roboces No me... A ver, me gusta mucho O sea... Robotes... Robotes Robotes como... Como... Hulkbuster O lo que sea, ¿No? Me llama mucho Pero... Soy más de... De orgánico Soy más... De musculatura Y tal, ¿No? Este mola mucho Me recuerda mucho A God of War Vamos a pasar al siguiente Este mola Este mola ahí Con... Este es tipo Warframe Así Me recuerda mucho A Warframe Este... Este mola Un puto huevo O sea, este Mola un huevo, tío Este mola un huevo Este mola muchísimo, tío La cabeza ahí Todo pequeñita Es... Todo exagerado Fijaros Las formas del brazo, ¿No? Es... Está muy guapo, ¿No? Este también mola Pero es menos... Menos lo que me gusta, ¿No? Cuanto más Hora de aventuras es Menos me gusta, ¿No? Me gusta más Que sea sólido Como una... Algo sólido, ¿No? Mira, mira Que montura, tú Que guapada Que guapada, tú Mira la montura Joder Que pasada, chaval Que pasada ¿Habéis visto? Yo le pondría Misimos en la naranja ¿Sabes? Y... Y... Y esto así Como una iluminación Muy de... 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 Yo pondría Dos tipos de iluminación A esto Como desértica así O bien de noche De noche así Con... Con una luz Por ejemplo La luna o lo que sea Es... Esa montura Sí que está chula Sí, sí, sí Es brutal, ¿Eh? Brutal Mola un huevo Esta montura, ¿Eh? Mira esta especie De ballena así Que pasada, ¿Eh? Que pasada De concepts, ¿Eh? O sea Me gusta un montonazo, ¿Eh? Me gusta un montón, chaval Este... Este mola también Pero tiene un poco más eso Más elasticidad Cuanta más elasticidad tiene Me llama un poco menos Pero me mola mucho El traje que tiene O sea La ropa que tiene Los accesorios Eso me mola mucho, ¿Eh? Eso me mola bastante Y los tentáculos también, ¿Eh? ¡Ay! Mira que bonicos estos Mira que bonicos Me gustan estos tres, ¿Eh? Me gustan Ahí va Y este Ratchet & Clank ¿Tú? Futurista Está guapo, ¿Eh? Está guapo Bueno, este está bien Pero no me... ¡Uh! ¡Qué guapo, chaval! Que tiene... Que es un pez de estos Como de estos pez ¿Cómo se llama? Espada de estos Como arma, ¿Tú? ¡Qué guapo! Muy estilizado Muy... Mola, mola Mola bastante, ¿Eh? Ah, este no me llama tanto Este no me llama tanto Este voy a guardármelo Este me lo voy a guardar Muy bien Pero Winter es muy chulo Sí, está brutal Está brutal Estos también Los concepts están Están brutales O sea, me refiero El nivel de este concept artist Es bestial Técnicamente Es... Es increíble O sea... Lo que pasa es que Recién entrando a stream Saludos Fabián Castro ¿Qué tal estás? Pues... Pues guay, guay Espero que te mueve Estamos eligiendo aquí concepts Para el concurso ya de mañana ¡Este me mola un montón! ¡Este me mola un montón! ¡Dios! Me encantaría hacer este Os juro que me encantaría hacer este Lo que pasa que, bueno Es... Igual me cojo el concept Para un futuro, ¿Eh? No creo que vaya a entrar con este A esto Pero igual para un futuro Me pillo el concept, ¿Eh? ¡Este mola un montón, tío! ¡Este es el meme! ¡Este es el meme! ¿Sabes? Este... Este es el meme O sea, este me encanta O sea... Yo creo que quien haga esto Va a ganar el concurso O sea, ya solo por el meme, tío A ver... ¡Buah! Y la alpaca La alpaca Por supuesto la alpaca O sea... Por supuesto Esto... Esto es lo máximo Lo máximo que se puede pedir Están bien Pero bueno, tampoco Es gracioso este Estos están menos trabajados Se nota que están menos trabajados estos Los de arriba están más... Más trabajados Eh... ¿De quién eran los concept anteriores? Los concept anteriores eran de... Te digo Eh... De este Roland Richard ¿De dónde se seleccionan los concept? Eh... Entras en el concurso de los concept Se llama... Eh... Entras aquí A ver un momento Os digo en un momento Entras aquí Y character design Aquí Y eliges Cualquiera de estos concept Y listo El palomo azul Ya tiene mi like El palomo azul es brutal O sea... Es bestial Vamos a por los siguientes cuatro Vamos a ver Voy a marcar esto como que estamos aquí Para que no se me olvide Muchas gracias Nada, hombre Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Joder Este es bestial Es que este es bestial Este es bestial Y este también Es que es bestial Este también es bestial A ver si tenemos aquí Aquí, aquí, aquí está Mira, qué guapo, tú Es que este Es la host Eh... Este mola también mucho Este mola mucho también Pero Quiero algo con más fuerza Con más Mira, este también, eh Mola mucho, eh Fijaros en este, eh Está muy guapo, eh Es como... Me recuerda mucho, no sé A Zelda Breath of the Wild Así como enemigos Así como estos grabados Que tiene y tal Me recuerda muy estilo... Estilo a eso A ver, estos son más Mecánicos Un lobo con dos cabezas Bueno, los diseños Están guays Esto sí que no es más Esto es menos mi estilo Sí, tampoco No ha podido No creo que haya terminado Del todo A ver No, no ha terminado Del todo Estos son como más Aliens Pero como futuristas Como... Me recuerda más No sé por qué Lo relaciono Pero que... Me recuerda más Tipo... El sexto... No, el sexto... Hostia, sí El sexto sentido Madre mía Que se me va a la cabeza El quinto elemento Así, ¿sabes? Es como... Es un poco ese rollo A ver Que el quinto elemento Es más antiguo Me refiero Que tiene un arte Un poco más antiguo Pero me refiero Me recuerda mucho Estos aros y tal Que... A ese rollo, ¿no? También los colores Son más vivos aquí Pero no sé por qué Me... Me... Me recuerda a eso, ¿no? Esa clase de aliens Que hay en la película, ¿no? A ver Que no tiene nada... A ver Que no me entendéis mal Que no tiene nada que ver Los aliens de la película Con estos Pero me refiero que El rollo, ¿sabes? En ese mundo Si me dicen que estos aliens Son otros aliens diferentes A los aliens que aparecen ahí Me... Como que me cuadra, ¿no? Bueno, estos ya son Un poco más diferentes Estos... Estos de aquí Mira qué guapo, chaval Estos son aliens, aliens O sea, ya... Mira qué guapo, chaval Dios, qué bestiar Qué bestia, tú Mira este con las hojas, tú Qué guapo Qué guapo, qué bonito, eh Qué colores Y qué... Aquí también como... Como estos... Estos amarillos Como salen Sobresalen Sobre los otros colores Como juega con... Uff Dios, qué... Este me gusta un montón, eh Porque... Porque no es mi rollo, eh Pero me gusta un montonazo, eh Me gusta mucho El tema de los colores Me encanta O sea... Este... Mira, 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 mira Este... Qué bestia, chaval Mira, mira, mira Es que... La cara... Este... Este me mola un montón La cara Qué bestia, chaval Este mola bastante Ahí como desafío total En la cabeza... Una cabeza ahí en la tripa Ay, este me recuerda A este momento Ay, ¿a qué me recuerda este? Espera, 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 espera Espera, espera, espera Ay, al Men in Black, tío Al Men in Black Al... A cuando... Este... Will Smith Tiene como un... Un pulpo raro ahí En la mano Un alien pulpo Ahí que le mira con ojitos Me recuerda... No sé por qué me recuerda a eso, tío Me recuerda un montón a eso Este mola Porque es una especie de... De... Este me gusta mucho, eh Es como una especie de... De Buu... Eh... No sé En fase 5 o 6 o... ¿Sabes? Ahí con armadura Ahí mola mucho este Mola mucho Y este también Este también está muy guay Me gusta mucho Hay que aprender mucho De estos concept artes Sobre todo de colores, eh El tema del color Eh... Está súper trabajado aquí, eh Súper trabajado Vamos a ver Los siguientes cuatro Uh... Aquí es como más rollo japonés Este bestia Cuidado el martillo este Con dientes, eh O sea, cuidado, eh Impresiona bastante, eh Qué guapo, tú Qué pasada de cosas, eh Fijaros ahí los ojos Con el cerebro ahí Al... Al descubierto Mira este bicho Me recuerda un montón A este a Hildegard, tío ¿Sabéis quién es Hildegard? A ver si... Si alguien por aquí lo sabe O le suena Con estos conceptos No tienes otra... Eh... Otras perspectivas, ¿no? Posiciones No, hay algunos concept artists Que esto Que... Eh... Lo han... O sea, ponen de dos ángulos Pero muy pocos O sea, casi todos ponen De un solo ángulo Y ya está O sea... Raúl tal y cual Tú seas... Raúl, ¿no? Eh... Raúl Has cambiado el nombre, ¿no? Digo yo por el nick Vamos a ver estos Estos ya son más creepys de nuevo Buah, chaval Qué guapo Ah, mira, pues Joder Raúl, hablando de ti Estos son los que te molan a ti, ¿no? Supongo Este... Este... Qué raro que me has elegido este Este lo veo tan... Tan tuyo, tío Qué guapo, chaval Uf Muy creepy, eh Esto es muy heavy, eh Estos me llaman un poco menos Este estilo no... No... No me llama tanto No, este no me... No me llama tanto Esto es concept, pero... 3D, ¿no? Esto está hecho con 3D, ¿no? Los volúmenes así parecen muy... Muy 3D Pero luego parecen pincelazos O sea, me refiero que... Parece una mezcla de 3D con 2D O si es 2D, está... Está como un efecto 3D muy guapo, eh Buah, son muy creepy estos, eh Mira qué bicho, tío No, esto es 3D seguro O sea, esto es... Seguro que es 3D A ver Si nos vamos hacia abajo ¿Ves? Ahí está el 3D Sí Este ha hecho... Se nota mucho En los que hacen con 3D Eh... Se limitan mucho más O sea, me refiero que... Como que hacen... Mira, fijaros Es que... A ver No es tan mal, eh Cuidado No digo eso, eh Pero me refiero que... Los que hacen con 3D Es como que tienen miedo a romper Mira, fijaros esta parte interna, ¿no? Está toda entera Es como que... Tienen miedo a romper su modelo ¿Sabes? Entonces no dibujan... No se atreven a dibujar por encima mucho Entonces... Eh... Es como que... Le falta como ese... Esa mano... Eh... Como rompedora, ¿no? Un poco Por eso me parecía tanto 3D, ¿no? Porque eran volúmenes muy... Muy generales O sea, generales me refiero a... Volúmenes muy... Muy redondos Muy... Y a este bicho, por ejemplo Me hace falta ahí como... Una texturía guapa, ¿no? Como que tenga mucho detalle, ¿no? Eh... Buenas, ¿cómo van? Al fin y logro venía otro directo Jorge, ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien Hildegard es el monstruo de la película de Atapión Eso es Diogo Eso es Mola mucho Hildegard, ¿eh? Vamos a ver estos 4 otra vez Vamos a seguir Hola, Sergio Eh... ¿De qué fecha a qué fecha es el challenge? Del 7, o sea, de mañana Al 3 de marzo Después de seleccionar el concept ¿Cuál es la forma de participar? Muy sencilla Vais aquí O sea, al challenge Aquí Eh... Y simplemente entráis en uno de estos challenges Por ejemplo, en este Y le dais Join the challenge Si tenéis una cuenta de Artestation Simplemente os abrirá un post Y ahí tenéis que ir actualizando con imágenes y tal Y ya está O sea, no hay que hacer nada más Eh... Hay una opción que coloca para... Para que entres y una vez dentro Tienes que actualizar mínimo una vez a la semana Hay una opción que colocan para que entres y una vez... Eh... Hay mínimos de una vez a la semana Eso me parece extraño Me parece extraño eso La verdad No sé O sea, sí que hay que actualizar De vez en cuando No hay que hacer como De golpe así enseñarlo Pero una vez a la semana Que pongan una limitación Me parece extraño Porque igual una persona Una semana no puede Y otra persona O sea, y una semana puede a tope ¿No? Entonces... No, eh... No tiene sentido una limitación así ¿No? En un concurso No sé Eh... Genial Nunca he participado Os recomiendo a todos Por eso estoy haciendo esto O sea, me refiero a que yo voy a estar por ahí Y os recomiendo mucho... Eh... Participar Se aprende mucho Eh... Hay fechas límite Que eso siempre ayuda Eh... Tenemos también El plus de que hay más artistas Hay feedback Conoces gente Eh... Pues todo eso, ¿no? Está... Está guay Es la primera vez que puedo entrar en uno de tus directos Anderson Eh... Pues me alegro muchísimo Me alegro muchísimo ¿Qué hay, Sergio? Este año a darle el challenge Martín, ¿qué tal estás? Pues sí Voy a intentar Voy a intentar Ya he dicho antes Que... Que... Que bueno No tengo tiempo No debería participar Pero es que me puede Estas cosas me pueden Y... Sí Estaré por ahí Estaré por ahí Estaré por ahí Estos no son tanto mi rollo No son tanto mi rollo Por eso no paro en ellos O sea, está muy bien La ejecución está muy bien No hablo del dibujo Hablo del estilo De... De... De los personajes No son tanto mi rollo Uy, qué mono, chaval Qué bonito ¡Oh! Este me parece Zurg ¿Sabéis quién es Zurg, no? Supongo que sí ¡Ah! Yo quiero estos ¡Ay, la ardilla, tú! ¡Qué guapa! Mola mucho la ardilla Este también mola Con los tentáculos ¿Existe algún premio Para el mejor artista? Sí Los tres primeros Se llevan No sé Bueno, todos los años Se suelen llevar como Dinero Licencias de programas Tabletas Bueno Y luego también Me parece que te sacan En alguna revista Bueno Todo esto, ¿no? Y luego Luego hay Menciones honorables Que son para los que no han ganado Pero son como Que hay que mencionarlos, ¿no? Y solamente la publicidad Que... No publicidad Sino que luego las empresas También entran a estos concursos Para ver A los participantes, ¿no? Entonces si estáis por ahí Por mencionas honorables O habéis ganado O estáis de los mejores O de los que más likes O lo que sea Siempre tenéis Las empresas Os echan un ojo Más fácilmente De hecho Muchos de mis trabajos Que me han salido Y contratos y tal Me han salido Me han salido a partir De challenge Y eso que yo no he conseguido Bueno, quitando uno Que lo acabé de prisa y corriendo Eh... No he terminado nunca Uno de Artestation O sea... No he tenido O sea, no he tenido tiempo Para terminar Pero ni todo me han salido Ofertas Entonces... Eh... Ya digo que las empresas Se fijan también En estos... En estos challenge Por eso os recomiendo Muchos pasados por aquí Estos son más aliens ¡Bueh! ¿Qué rollo más metal Guapo le ha dado ahí Al... Al metal negro ese Me gusta Este mola mucho, eh Con los tentáculos ahí Con el agua ¡Ostras! Cuidado tú con el concept Qué guapo tú Mola bastante Vale Uh... Este es muy geométrico Este es muy geométrico Este no... No es lo mío ¡Ah! Este... Este mola tú El perro con los ojos En la lengua ahí ¡Ay! ¡Qué guapo tú! Este... Este ha quedado guay Eh... Una vez al mes Me salió en el reto Anterior Que era el de Rey Arturo No sé cómo se dan Las reglas esta vez ¡Ah! ¡Buah! Pero... Pero eso se da como un... No... No creo que hagan mucho caso, eh Porque yo en el Rey Arturo No pude partir O sea Hubo semanas Que no pude hacer nada Y... Y no me descalificaron Ni nada, eh O sea... Ese fue el que terminé Deprisa y corriendo Porque no tenía tiempo Eh... Hay que ser pro No, 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 no No hay que ser pro, eh O sea... Me refiero... Si te refieres a pro de... La licencia pro No, no hay que ser pro Y si te refieres pro A que hay que ser bueno Tampoco O sea... Me refiero... Con que seas artista Y con que tengas una cuenta gratuita Ya está Con eso ya vale Eh... No, hay quienes Apenas llevan un par de semanas Y ya entran Sí, sí, sí O sea, hay de todo, eh Hay gente muy buena Hay gente más normalilla Hay gente que acaba de empezar Por eso es que es una comunidad Hay que disfrutar con la comunidad Por eso digo que no os... No os estreséis por compararos con nadie Esto es para disfrutar Aprender Y para aplicar unos... Unas fechas límites Para ser constante En la entrega de... Del trabajo Eh... También para ganar visibilidad Pues... Para todo eso, ¿no? Esto es... Es para todo eso Vale ¿Este he hecho yo? Ah, sí Por este sí he pasado Vale Este hemos hecho ahora Vamos a ver con estos Estos son un poco ya rollos Menos yo O sea, menos yo En el sentido de que Menos mi estilo Sí, son un poquito menos Mi estilo estos Esto es también rollo Hollow Knight, ¿no? Tenía un agujero aquí En... En el casco y tal Estos molan bastante Estos me gustan bastante Wow, este mola mucho Wow Que bueno, eh Que bueno Muy bien Lo de Pro en Artestation Es opcional Y pagas una mensualidad Para tener esa etiqueta Sí Eh... Para tanto... Sí Más... También Aparte de etiqueta Tienes... Ah, por cierto Por si alguien quiere Aviso también ahora Eh... Y evidentemente Esto que conste Que no es publicidad ¿Vale? Que... Eh... Hay descuento ahora Del... Del Pro de Artestation Que te deja tener Una página web propia ¿Vale? Entonces si alguien Quiere tener una página propia ¿Sabes? Una... Pues con su nombre Apellido Punto com Pues que eso Que se puede hacer el Pro Y está en el 25% De descuento Me parece que está Entonces Si estáis pensando Este año en compraros Pues seguramente Os salga cuenta Comprados ahora Eh... Parece un torneo De artes marciales Pero... De artistas Si, 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 si Si, es... Eh... Está muy interesante Me refiero que Cada vez que hay un... Un challenge de estos Es muy interesante Es muy interesante Nada, estos... Estos... No me... No me convencen del todo Tornado del poder Más bien Hay más variación Oh, pues estos Me molan bastante Esto mola bastante Cuidado con este Este... Este mola bastante Este me gusta Este me gusta Bastante guay Bastante guay Gracias Harsus Face Eh... No Harsus Face Por cierto Escojan algo que les guste Y crean que puedan hacer No se compliquen mucho Si, si O... O... Bueno, cada uno que... Que tenga un... Un objetivo diferente ¿No? O sea, me refiero Por ejemplo Si... Si pretendéis aprender En esta mitad del año Harsus Face Pues podéis elegir Un personaje que tenga Mucho Harsus Face Para practicar ¿No? O que tenga mucha tela O que tenga mucha anatomía O que tenga... O que sea un insecto O que sea... Bueno, cada uno un poco Su objetivo ¿No? Pero eso sí Evidentemente Si... Si no podéis meter Muchas... Muchas horas No cojáis... No cojáis ahí Uno súper complicado ¿No? Este mola mucho Este también Ah, este también mola mucho ¿Eh? Wow Molan bastante Este también Este ya sé Un alumno que... Que tenía ahí Cogido entre sus... Wow Este mola un huevo Chaval Este bichaco Mola un huevo Tu 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 Voy a coger aquí Algunos así de Vale Vamos a seguir por aquí A ver que tenemos Estos también Ya los vi Ya estuve viendo Estos también No son muy mi rollo O sea Busco algo más Anatómico No No Estos tampoco Este también Lo va a elegir Otro Otro alumno Voy a ir pasando Un poquito rápido Porque... Porque hay un montonazo Ya veis que hay un montón Si le das al botón central Lo abre directamente En una pestaña nueva Ey Alfonso Joder No, no O sea Siempre hablo con Con click central Pero no sabía que las fotos Te abrían en una pestaña nueva Muchas gracias Tío Muchas gracias Vamos a ver No Este No No Pablo Sánchez Este por aquí Ah De Zaragoza Mira Tenemos aquí a un Artista De... Español Eh... Vamos a ver Ay, mola mucho esta parte Vale Nada, esto Lo mismo un poquito Que no es muy mi estilo Lo malo es que hay tantos buenos Que no sabes cuáles coger Sí, sí O sea Hay que ser muy Este mola también Hay que ser muy selectivo En estos Estos también son muy ahí Muy alien Más efecto No sé Es que este mola bastante Vale Vale, pues Mira Voy a coger este Vamos a coger este Así Vamos a ver Estos Ah Estos Han tendido muchos Bueno, estos menos Pero ha tendido mucho Para Para lo real O sea Se nota que son como casi humanos Le quita un poco Lo de alien No, este no No cuaja conmigo No, este también es un estilo Que no Si veis alguno que os mola Decirlo por ahí A ver si Igual algunos mola No porque No sea mi estilo Noti Que es el de El vuestro O sea Me refiero a que Wow Este me gusta Es como un Zora Así Extraño Me mola Vale Este insecto Ahí también Si os gustan los insectos Mola mucho Mira, este también Que pasada Comiendo la cabeza Con los dientes Que bueno El proceso es siempre Completo ¿No? Esculpimos Modelar Topología Si, eso es Eso es El proceso completo Exactamente Wow Este mola ¿Eh? Uh Mira que no No tenía pensado Hacer un insecto Pero Este mola demasiado A ver Que tenemos por aquí Cuántos más nos faltan Por aquí Madre mía Que nos movimos Madre mía Chaval ¿Qué ha hecho este? ¿Qué ha puesto? No Oye, pues está guapo Eh, su rollo Está guapo El rollo este Que tiene A ver ¿Quién es este? Henry Cuillar Mira, de Bogotá De Colombia Vamos a elegir Algunos así En plan Random ¿Vale? Vamos a ir cambiando Vamos a elegir A ver, por ejemplo Este Eh Vamos a elegir Este 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 Y estos dos A ver, vamos a ir Poco a poco Este no está mal No está mal No está mal No está mal Este también está Está potente Esto ya son Aliens Aliens Estos son más Reptiles Esto me suena Un poco A mandor Pero ya no No está mal Me mola Así El brazo Metálico Este Me gusta Bastante El brazo Metálico Este Este mola Es como Es como una especie Me recuerda Me recuerda un poco A Broly En esa película Donde Le cae el ácido Encima No sé No sé si habéis visto Que lucha contra Goten Exitrunk Estos son rollos Un poco Diferentes Bio Broly Eso es Exactamente Si en esa película Se ve pelea C18 Debe ser más Ese personaje Partiendo estopa Totalmente C18 Es brutal Y Bio Broly También O sea Es que las pelis Antiguas Con Broly Son brutales Vale Es que hay un montonazo Hay un montonazo Vale Estos No me llaman Tanto No No me llaman Tampoco Tanto Vale Este No está mal No está mal Vale Yo creo que Ya he visto Un poco Eh Saludos Raid Crest ¿Qué tal estás? Perdón Joder Parece que no sé hablar Eh ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh Además Mira Voy a enseñar una cosa Que es La tontería Pero Me hace ilusión Mira Soy tan friki Tío Que Fui el Fijaros Ahí Fui el primero Ahí en En crearme Ahí el El post Madre mía Mira Tenemos por aquí Mira A ver ¿Quién es este? Ya por curiosidad Mira De Canadá Andy Ahmed Tenemos Esteban Díaz Puerto Rico Mira Valencia Gabriel Abdala Ahí tenemos Un valenciano Aquí tenemos ¿Qué más tenemos por aquí? Mira Sao Pablo Eh Vietnam Vietnam China Brasil Rusia Ucrania Bulgaria Canadá Irán Austria Mira Señor 3D Carter Artist A ver Vamos a ver Wow Chaval Ala Joder Ha trabajado en Overwatch En Blizzard En Crash Bandicoot Farming Simulator Bueno ahí Me refiero mucho Muchos personajes No creo que haga Pero Pero joder Ha trabajado ahí En En Overwatch En Blizzard Eso Uf Marco Lobino En Rebellion Esta Oh Es bueno este Bastante bueno Bastante bueno Eh ¿Qué más tenemos por aquí? De Bélgica Bahrein Australia Italia Mira otro de Granada Will Morillas Por aquí Cádiz Juan Labrador Natalia Serrano Mira En NXA Estudios Ahí conozco mucha gente Bueno conozco Digo que Que conozco que trabajan ahí Mira otro de NXA Estudios Ahí está Juan Noveleto Eh No traigo regalos No hombre De todos lados De todos lados ¿El qué? Ah de todos lados Te refieres al mundo Si Mirar los trabajos De tus rivales Puede ser un poco Desnovecente ¿No? No No O sea Al final hay que ir Con todo lo que se pueda O sea Con cada uno lo que pueda Y Y conseguir el resultado Que cada uno pueda No tenéis que compararos nunca Con otras personas No No reéis mucho con eso Porque al final Mira Os voy a decir una cosa Que Que es así Que Hoy Hoy en día Por El crecimiento En artistas Que hay Seguramente Va a haber Chavales De 17 años Mejores que Otros que llevan 40 años trabajando Y luego Cuando ese chaval De 17 Tenga 60 Pues Vendrán Gente de 15 Que Que Les superarán Es como que Siempre empiezan a aparecer Como chavales más jóvenes O Bueno veremos como evoluciona todo Pero Que Si te rayas Imagínate que te rayas Joder Te doy 50 años 40 30 No se que Este es mejor que yo Es peor Que no se que Al final Estos son rayas mentales Lo que hay que hacer es Coger tu a gusto Hacer tu challenge Hacer tus trabajos Disfrutarlos Y Y eso Encontrar el trabajo que te gusta Y toda esa movida Entonces Imagínate Si Daniel Bell Se rayase En ser mejor Que Daniel O sea Que Grasetti Por ejemplo Vosotros diréis Pero no tiene sentido No O sea Joder Pero Daniel Bell Es la ostra Si claro Pero me refiero Entre ellos También se podían picar De alguna forma Pero no se pican Porque cada uno Hace lo suyo Intenta aprender Del otro O sea Y Intentan mejorar Cada día Entonces Es un poco Lo que tenéis que hacer Un poquito No 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 rayarte Y seguir a lo tuyo Un poco Eso si Siempre El feedback Que te puedan dar Los consejos Que te puedan dar O lo que sea Pues Cogerlos Vamos Como si fueran regalos ¿No? Hay que ver las cartas Del enemigo También Si bueno Pero tampoco No vas a ser mejor Por ver las cartas O sea Me refiero Pero él va a hacer Lo que vaya a hacer Y tú vas a hacer Lo que vas a hacer O sea No por ver Imagínate que tú eres De un equipo Y el otro Del otro equipo No por ver Imagínate Messi vs Cristiano Cristiano es Súper rápido Y tiene un chute Súper fuerte Y Messi dice Vale Tiene un chute Súper fuerte ¿No? Y igual Digamos que Tiene malo No sé Por poner un ejemplo Tiene malo Es que no sé Que pone Que tiene malo Pero bueno El regate Yo que sé Por poner un ejemplo El regate Pero eso no va a hacer Que deje de meter goles Ni que tú seas mejor Ni No Tú tienes que ser mejor De lo que fuiste El año pasado Y Y hay que ir para adelante Para adelante No vas a hacer nada Comparándote con nadie Otra cosa es que cojas Por ejemplo Lo que sí puedes hacer Es coger los trabajos De los demás Y decir A ver ¿Qué cosas buenas tiene? ¿No? Para que yo vaya aprendiendo De otros artistas Eso por supuesto Claro que sí Eso Siempre es positivo ¿Qué hay? Feliz año Sergio Darmen ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Pues muy bien Aquí andamos Con el challenge este En Argentina existe Qué bueno Sí, sí Hay muchos argentinos Por aquí Mira Otro argentino 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 Hay muchos Hombre, mira ¿Dónde está Tasio? Por aquí Por aquí seguro que hay Mira Ángel López Bravo Otro Otro español por aquí Rusia Turquía Canadá Mira Este es del staff De Artestation Tío Este entra enchufado Este es del staff De Artestation Otro Argentina México USA Alemania México Vamos Hay un montón Hay un montonazo Aquí también Madrid Ucrania Rusia India Hay muchísima gente Aquí tenemos a otra de Barcelona Mariano Mariano de México De India Binet Kumar Alex Moss De Rusia Oksana Evgenia Evgenia Frolova Me gusta su nombre Me inspira confianza Tokio A ver Bueno Ya hace cositas Aunque esto parece Como un modelo Predefinido O sea que no ha hecho El modelo Sino que Ha usado Si Si Parece que Que ha usado Modelos que ya están hechos No parecen suyos Pero bueno Pues eso Que hay un montón Hay un montón Por aquí Artbox Vostok Art Vostok Estudio En Rusia Rusia Bueno bueno Pues hay un montón Aquí eh Tenemos un montón De Ya veis esto Todo son Gente que va a competir Contra nosotros Todo esto Todo esto Todo esto Vale Y más que habrá Porque todavía no ha empezado El concurso O sea Habrá 400 y pico Así 385 Así que Ya hay unos cuantos Apuntados por aquí Eh No te puedes comparar Con alguien que lleva Unos años de experiencia O como dice Sergio Cada uno va Eso es Si O sea Me refiero Es que Incluso aunque lleves Años de experiencia Compararte no es bueno Una cosa es hacer una crítica De tu trabajo En base a otro trabajo Eso está bien Siempre es bueno Porque vas a aprender Pero el compararte Siempre para mi es negativo O sea Siempre Con quien te tienes que comparar Es contigo mismo O sea Siempre Pero siempre O sea Eso A ver Estilo que Que más te gusta No hay comparación Algo más realista O Si Eso es Totalmente Siempre elegir algo Que os motive mucho Una pena Estoy tirando De datos de teléfono Y se me corta todo el rato Joder Que pena Que pena Que pena Harás el challenge En stream Pues Seguramente Veremos un poco El apoyo que tiene No No lo sé Empezaremos seguramente mañana Que empieza el challenge Y veremos a ver Que apoyo tiene A ver cuanta gente Hay por aquí Por los directos O cuanta gente Pues luego en youtube Pues interactúa Con el vídeo Lo que sea Y Como siempre digo Si Si hay más interacción Y tal Pues Siempre Trataré más De De estar por aquí ¿No? O sea De estar más tiempo Si veo que no tiene mucha interacción Y no interesa mucho Pues Seguramente Lo deje Y haga yo Por mi cuenta ¿No? Supongo Vale Y visto un poco esto Vamos a elegir un poco Lo que tenemos por aquí Vamos Espera Antes de nada Un momentito Me vais a perdonar Un segundo ¿Vale? Me vais a perdonar Un momento Voy a cerrar la persiana Y ya vuelvo Ya estoy aquí Ya estoy aquí Tranquilos Tranquilos Vale Pues Vamos allá Eh Bueno Como he dicho Este es mi concept Que parte favorito ¿Vale? Es una locura De concept Porque Si hay algo Si hay algo Que es Tedioso De hacer Sobre todo Retopología Y cosas de estas Son Los brazos Sobre todo La mano Y este concept Es 80% Brazos Pero mola mucho Pero mola mucho No sé A mi Es que me gusta mucho No sé Además Ya os he dicho antes Que 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 yo quiero darle Un toque personal En cuanto En cuanto a texturas En cuanto a detalles En cuanto a algunas cosillas Espero que el concept Artic no se enfade Espero que no se enfade Porque Eh No es que esté mal Ni mucho menos Cuidado Que lo he elegido Porque me gusta mucho Pero Quiero llevarle un poquito Un pelín A mi estilo personal ¿Sabes? Y Seguramente elija esto Pero Joder Aquí por ejemplo Tenemos este Este personaje Que me gusta muchísimo Con los tubos estos La elección de colores Este también me mola bastante Es alguien así como más Más reptil Como Bueno Entre reptil y insecto Es una cosa No sé Una cosa Sepul salvaje ¿Qué tal estás? Eh ¿Cómo estás Sergio? Recién me adelanto Lo veré subido Porque me interesa participar Me alegro tío Me alegro Subiré dentro de nada O sea Terminaremos el directo Dentro de poco Y lo subiré a Youtube Para hoy Así que Y se fue Tú haz directos Yo veo si puedo llegar Es como el villano De Justice League Sí O sea Yo bueno Ya digo O sea Un poco me muevo Pues según Os guste o no os guste O O la participación Que hay en los directos O lo que sea ¿No? Pues eso Si hay Pues guay Seguiremos haciendo Y si no Pues dejaremos Y ya está No pasa nada Mientras tenga la esencia Creo que lo demás Viene bien Sí, sí No La esencia tendrá La esencia tendrá Simplemente son cambios Sobre todo más visuales En cuanto a A render Y en cuanto Sí Más que todo es En render Y algunas cositas pequeñas Del esculpido Pero vamos Cosas muy pequeñitas ¿No? Está muy chulo el del hacha Sí, me mola un montón Quería hacerte una pregunta ¿Vas de Factiblemente Estudiar en Marmoset 4 O mejor seguir en Substance Yo voy a seguir en Substance No lo sé Como sea En Marmoset Todavía no lo he probado La gente está bastante contenta Pero no creo que tenga Tantas opciones Como Substance Porque Substance Ya ha ido mejorando Mejorando con los años Y ahora tiene bastantes opciones Que seguramente No tendrá el El otro Este también mola mucho Este también mola mucho Pero todavía Comparando con este Sigo con este Sigue por delante este Este me lo voy a hacer Yo un día así Random ¿Sabes? Este me lo voy a hacer Un día random No es para el concurso Pero Este mola también Me mola bastante No Pero sigue ganando este Es que Yo creo que me voy a quedar Con este Este también Me mola mucho Sobre todo Mola mucho Este me mola mucho Ya digo Estoy pensando yo En el render Con mis toques personales Como podría quedar Este Este me mola Vamos a poner En segundo lugar Este me gusta Pero no No quiero meterme Con Hatsurface Ahora mismo O sea Con mucho Hatsurface Este mola mucho He cogido como concept Pero no No voy a hacer un animal Pero Mola un montón Tío Este también Tipo Bane Así Como Este me gusta mucho Este me gusta mucho Este también Me recuerda Un montón El color morado ese Pero la armadura Es que Está increíble La armadura Este también Está bien Y este también Lo mismo No voy a cejar Suspins Pero este Buah Está increíble Este también Este es bestial Este es un bestia Que te caras Este también Buah Es que es Qué bestia es Tío Este es lo mismo Es que Muy guapos Eh Muy guapos Este me gusta Un montón Este Así 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 hacerlo Tipo insecto Como si fuera Casi Como Buah ¿Sabes? Como buah Como célula ¿Sabes? Mola mucho Mola mucho Pero Joder Es que Entre estos Estos dos Me molan Mucho Es que Me gusta Mucho Tío Me gusta Mucho Estoy pensando En mis retoques Personales Como pueden Quedar Estoy imaginándome Cómo puede Quedar El render Este me gusta Por el dinamismo Que le dan Las telas O sea Ese dinamismo Hay mucha gente Que juega eso Con el pelo Por ejemplo O con las telas O con la ropa O con ¿Sabes? El Hasus Face Es mucho más Una estructura sólida Y no es No es tan dinámica ¿No? Pero la tela Cómo suelta Cómo Cómo baila La tela Alrededor Del Del cuerpo Está muy bien Nada Me quedo con este Adjudicado Este va a ser Mi Mi concept Y puede que Para el futuro Igual me haga Algunos Algunos por aquí Otros que tengamos Por aquí elegidos Pues también Hay que tener en cuenta El tiempo Que se puede invertir Hombre Hay que tener Muy en cuenta El tiempo No me seáis Que tengáis Cuatro horas Sueltas Y coger El más difícil De todos Igual Y me robo Alguno de esos Ya habéis visto Por donde Han andado Así que Además por aquí Más o menos Está el orden Si veis que os gusta Este por ejemplo Este es Hacia el final Del vídeo Que subiré Ya sabéis Más o menos Donde está En la posición Apenas voy entrando Al stream ¿Qué está pasando? Sí ¿Qué tal estás? Nada Estamos eligiendo El concept Para el concurso Que empieza mañana ya Y acabamos de elegir El concept Que Bueno Yo he elegido El concept Que es este El que voy a hacer yo Y Bueno Hemos estado mirando Un montón de concepts Y este es un poquito El que Al que llega un poco El que voy a hacer ¿No? Entonces pues Nada gente Pues Mañana empieza el concurso Espero que mañana pueda Pueda Empezar aquí en directo ¿Vale? Y Y nada ¿Cuál concurso? Artestation Challenge El que está en el título Está ahí puesto en el título En el concurso puede entrar cualquiera 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 El que O sea Si queréis Participar Participar Si empezáis Y no termináis Pues no termináis No pasa nada Si sois gente Que acaba de empezar Y no Pensáis que no tenéis el nivel Olvidaos Yo me apunté El día Cuando empecé yo Allá por 2014 Cuando empecé Me acuerdo que eso Que El primer mes Que empecé Me apuntaba un concurso O sea Me apunté En aquel entonces Había un concurso Que era la Comic Con Challenge Que era todo de superhéroes Y molaba un montonazo Ya no se hace Por desgracia Pero molaba un montón Tío Todos los años eran superhéroes Pero Te mezclaban ¿No? Por ejemplo Mezclar dos superhéroes O Superhéroes zombies No se que Y así La temática Era así Era muy guapo Era muy guapo Eh De Artestation Eso es Anual de Artestation Una práctica más Eso es Pero esta práctica Merece la pena Eh Hacerla De verdad Os he dicho Hay gente de la industria Que os va a ver Los trabajos Vais a hacer contactos Vais a Eh Tener Una fecha límite Que eso siempre Eh Está bien Tenerlo ahí En mente La fecha límite Eh Pensaba que era algo Que organizaba Sergio No, no, no No Estaba esperando A ver si esto se publicaba Y al final Si se ha publicado Y parece que mañana Empieza ya ¿Cuándo termina el concurso? Eh El concurso termina El El 3 de marzo Si no me equivoco El 3 de marzo O sea que hay un par de mesecitos Para hacer No es mucho tiempo Pero tampoco es poco tiempo Si se tiene un poquito De tiempo ahí Los fines de semana y tal Se puede llegar a hacer El concurso Así que Lo vamos subiendo Al web de Discord Y nos da feedback Si Eso es Otra cosa que quería decir Ya antes de despedirme Que es Que Si Si veo Que os gustan los directos Del Artestation Challenge Que vamos a hacer por aquí Eh Al final del directo Vamos a hacer Una revisión Del challenge De Artestation ¿Vale? De lo que subáis A WIP ¿Vale? Eso sí Por favor Recordadme Porque a veces Se me da la olla Y se me olvida Pero eso La idea era esa Que al final Los directos Que están dedicados Al challenge Vamos a hacer Un Eh Un poquito Un feedback De los que subáis A WIP Los que estéis participando Así para ayudarnos Entre todos Y como hicimos La última vez Que si veis vosotros También fallos En los modelos Pues que podáis comentar Por el chat Y para que la persona Que ha entregado Ahí un WIP Para que tenga Como un feedback De no solo mío Sino que De muchos de vosotros ¿No? A su vez También podéis hacer feedback En la sección de WIP O sea A la gente ¿No? Entonces Yo si fuera vosotros Me juntaría En WIP En el Discord En Facebook Y Me ayudaría Unos con otros Y a sacar El mejor resultado posible Y aprender El máximo posible Eso sería un poco Mi objetivo Con esto Pero bueno O sea Como veáis Como veáis eso ¿Vale? Entonces Ya sabéis Que si queréis Si queréis esto Un momentito Artestation Si queréis Siempre que queráis En Challenge ¿Vale? Si entráis en Challenge Y entráis aquí En Real Time ¿Vale? O directamente Si entráis en mi perfil ¿Vale? Si entráis en mi perfil Y ponéis aquí Challenge Podéis Ver mi Challenge ¿Vale? Aquí Y el mío Y el vuestro también O sea Que Y si queréis ver Mis Mis Digamos Lo que subo Le dais aquí a Like Por aquí tiene Tiene que haber un botón Para dar a Like No sé si está Igual no está activo todavía El botón para darle a Like Pero bueno Vamos Que podéis darle a Like Y así Todas las cosas Que suba yo aquí Las veréis vosotros En el feed O sea Vale Subiré aquí Los directos Que vayamos haciendo De esto De Del Challenge Subiré por aquí Los posts De las novedades Que vaya poniendo Todas las cosas Las pondré por aquí Y bueno Si queréis preguntar Una cosita más Subir al Discord Si eso es Lo mejor Es subir al Discord Excelente Entonces si entro Guay guay Me alegro Me alegro Ahí la peñita Ahí siempre participando Si si Animados a participar Si veis que estáis Si queréis Pues ahí estaremos Todos juntos Me despido Y si queréis Lo que podéis hacer Es que mientras Si entráis a mi directo Podéis seguir Con vuestro Challenge Mientras Yo sigo con el mío Y así estamos Como todos En comunidad Que yo muchas veces Lo que hago Que cuando estoy trabajando Pues me pongo otro directo Lo que sea Y es como que estoy Trabajando con gente Está guay Está guay Eso Entonces Pues nada Muchas gracias a todos Un saludito Hoy anoche O sea Hoy en cuanto pueda Subiré este directo Y podéis verlo Tantas veces como queráis O la parte que queráis O lo que queráis Vale Nada Nos vemos en el próximo directo Si es que logro llegar Muy bien Jorge Un saludo a Shukito Un saludo a todos Un saludito Vale Y nos vemos en la siguiente Vale Sepul salvaje Bienven Un saludo Suerte Muchas gracias Un saludito a todos Gracias por estar por aquí Adiós Peña Calayo Me cuesta No despedirme Cuando Voy a darle Al botón de parar Y os veo ahí Comentando Y digo Voy a despedir Felwinter Chao Chao Y bueno Chao Chao A todos Vale Un saludito Chao 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 Chao